Mírame a los ojos, mami Girl, you know I want your body ¿Cuál es el asunto? Dime si nos vamos juntos Mírame a los ojos Boy, you know I want your body ¿Cuál es el asunto? Dime si nos vamos juntos Pégate a ver, pa' que me enseñes qué quieres hacer Baby, el lobo te quiere comer Hay luna llena, salvaje el placer, salvaje el placer Pégate a ver, pa' que me enseñes qué puedes hacer Papi, esta loba te quiere comer Hay luna llena, quiero placer De vez en cuando lo hacemos cura Se sube la espalda y rompe cintura Como en el Sahara, sube calentura contra la pared Y esta ayudando a pintura No me arrepiento, ella tiene talento De todo lo mío solo quiere un porciento Agradece que yo te doy entretenimiento Y todas las botellas son de mil ochocientos Y aquí te estoy viendo Y tengo claro, bebé, lo que tú estás sintiendo Hagamos el intento Pégate a ver, pa' que me enseñes qué quieres hacer Baby, el lobo te quiere comer Hay luna llena, salvaje el placer, salvaje el placer Pégate a ver, pa' que me enseñes qué puedes hacer Papi, esta loba te quiere comer Hay luna llena, quiero placer Hay algo especial en esa loba Tiene mil detrás, pero se manda sola Mira la luna y vente A ver, mami, ¿cómo es que me devoras? Es corta la noche, larga la rumba Vente pa' acá, yo sé cómo te gusta Mírame a los ojos, que están que te buscan Yo sé tus deseos, ven pa' que se te cumplan Mírame a los ojos, mami Girl, you know I want your body ¿Cuál es el asunto? Dime si nos vamos juntos Mírame a los ojos Boy, you know I want your body ¿Cuál es el asunto? Dime si nos vamos juntos Pégate a ver, pa' que me enseñes qué quieres hacer Baby, el lobo te quiere comer Hay luna llena, salvaje el placer Salvaje el placer Pégate a ver, pa' que me enseñes qué puedes hacer Papi, esta loba te quiere comer Hay luna llena, quiero placer Quiero placer Pégate a ver, pa' que me enseñes qué regresa